No sé. ¿No sabe? Está todo oscuro. Está oscureciendo todo y me voy a quemar el sol para allá arriba. ¿Tú eres artista, María? Oye, ¿tú no conoces el famoso artista Juventino Favre? ¿Tú no conoces el famoso artista Juventino Favre? No sé nada. ¿No sabe? No conozco a ese hombre. ¿No? Oye, ¿eso es culpa de Manuel? Manuel. Manuel, mami... Manuel me estropeó la vida. ¿Sí? Dicenme cosas feas. En silencio. Díselo a él. Mira, él va a ver esto. Manuel es un descarado. Dice que yo era... Y es él el que me enseñó mi cruzado. Oye, dile algo a Manuel. Manuel está viendo esto ahora. No quiero saberlo. Dile que digo yo que ni lo quiero ver. Oye. Que no lo quiero ver. Pero parece que es el fantasma del rostro. María. Dile algo ahí a Manuel. ¿A quién? A Manuel. Y ahí, que no lo quiero ver. ¿No? Porque es un descarado. ¿Y por qué? Se ve cosas feas. Sí. Y me dice que soy yo. ¿Él te enseñó esas cosas feas? Dile que yo... Al carajo se me... Oye. ¿Él te enseñó esas cosas feas? Él dice que fuiste tú. Dile que digo yo que se vea el carajo. Y no lo quiero ver. No lo quiero ver. Bueno mira, mándale un saludo. Y en pintura. Oye, mándale un saludo. Salúdalo. ¿Eh? Saluda, Manuel. ¿A qué? Saluda a tu hijo. Hasta luego. No vengas por aquí en buen tiempo. Pero no te quiero ver. Porque eres muy mal hablado. Él viene a verte, él viene a verte. No, pero yo no. ¿Oíste? No lo quiero ver. ¿Oíste eso, papi? Sí. ¿Qué le pasa a María? ¿Por qué está tan pesada? ¿Este? María, ¿por qué está tan pesada María? Tiene el coco vacío, chico. ¿Tú crees? Sí. Ella está bastante bien. ¿Tú crees que ella tiene el coco vacío? Sí. Y tú tienes el coco lleno. Ahora sí. Ahora como se está recortando. Ahí en la silla esa especial. Pues se le duerme el cerebro y ya no puede. Ay, chico. Esto no lo puedo publicar. Esto está bastante feo estos videos. Sí. Sí. No puede decir nada. No, no. Y hasta quiere dormir ahí también. No puede decir nada bonito. Ajá. Bueno, eso para eso es. El sillón es eléctrico. Es para que pueda dormir y pararse y sentarse. Bueno, usted. Ahora que te avise pronto cuándo va a venir. Que ya tenemos ganas de verlo. Sí. Tenemos ganas de verlo. Bueno. María. ¿Qué? Manuel tiene ganas de verte a ti. Pues yo no. Porque es muy mal hablado. Y viene para ir que soy yo la que digo las cosas feas. Dile que yo no quiero verlo. Es muy gordo y muy mal hablado. Eso es mentira. Eso es mentira. Dile algo bonito. No puede decir nada bonito. Si viene aquí a decirme cosas feas. ¿A qué viene? Pues no quiero que venga. Dile que digo yo que no venga. Sí. A decirme cosas feas. Eh. Como lo pingas a piña. Como lo pingas a piña. No. 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 No.